Programa porque hay una campaña muy importante que tiene que ver con la comunidad segura de RPP para auxiliar, por ejemplo, a heridos por quemaduras. En el 2019 se registraron cerca de 40.000 casos de quemaduras en todo el país. Luego llegó la pandemia y la verdad es que no sabemos cuál es la incidencia en este sentido para un problema tan grande de salud pública como es el hecho de tratar las quemaduras cómo auxiliar a una persona que tiene una emergencia como esta. No es cualquier emergencia y por ello estamos en comunicación con el señor David Yerena Cárdenas. Él es especialista en medicina de emergencia y desastres del MinSA. Para poder, por favor, señor Yerena, darnos todas las recomendaciones necesarias para esos primeros auxilios en caso de tener una emergencia de este tipo. Buen día. Sí, buenos días, buenos días. Primeramente hay que definir las quemaduras, ¿no? Las quemaduras son unas lesiones de la piel que pueden ser por un efecto térmico, fuego, agua hirviendo, químico, eléctrico o reactivo, ¿no? Las quemaduras se clasifican de acuerdo a la intensidad, o sea, a la profundidad, pues el primer grado, segundo grado o tercer grado. Señor Yerena, perdóname que lo interrumpa. Una vez definidas de una manera general los tipos de quemadura que pueden aparecer en una vida cotidiana, queremos saber desde el mundo también cotidiano qué debemos hacer. Si nuestro hijo finalmente, involuntariamente, metió el dedo a la hornilla y se quemó, ¿qué hay que hacer? Ponerle la mano en hielo, buscar una crema complementaria. Por favor, permanezca con nosotros que tenemos que ir necesariamente a escuchar a los anunciantes y volvemos con su orientación para manejarnos con cierta eficiencia en caso se nos presenten estas emergencias. Retomamos nuestra campaña Comunidad Segura de RPP y estamos ahora centrados en cómo auxiliar las distintas quemaduras que se pueden presentar en nuestra vida cotidiana. Le agradecemos al doctor David Yerena Cárdenas, especialista en medicina de emergencia y desastres del Ministerio de Salud, que ya nos hizo como una suerte de gran clasificación de los tipos de quemaduras que existen y nos habíamos quedado en cómo reaccionar ante cada una de ellas. Obviamente que las más graves me parece que hay que ir de inmediato a una emergencia, pero las domésticas va desde lo casero, que vemos que buscan hielo obsesivamente las personas para aplacar la quemadura. No sé si eso da resultado o no, estamos con un especialista y nos va a esbozar una suerte de protocolo de primeros auxilios. Doctor Yerena, lo escuchamos con atención. Sí, correcto. Aparte de la clasificación en profundidad, también tenemos otro concepto que es el porcentaje de la superficie tomada. Entonces, dentro del primer grado, digamos, es la quemadura que básicamente es por un vapor de agua o solar. La más superficial. La más superficial, ¿no? Hay un enrojecimiento, básicamente hay un dolor al tacto, ¿no? Es un ardor. Lo que se debe hacer es aplicar agua. Agua limpia, ¿no? Unos 10 o 15 minutos. No hielo. No hielo, porque hielo quema. O sea, no se aplica hielo, no se aplica ninguna pomada, crema. Aceite. Hay personas que dicen, pon un poco de aceite. Es totalmente contraproducente. Claro, produce mayor quemadura, ¿no? Y también algunas infecciones, ¿no? Que puede producir. Solo agua fría, ¿no? 10 a 15 minutos, sumergir todo el área, ¿no? El brazo, la mano, ¿no? La superficie. Si es mayor, digamos, sobre todo en ancianos o menos de dos años, y es mayor de un 40% de la superficie, así sea primer grado, hay que acudir al médico. ¿Depende entonces del grosor de la piel? ¿Por eso dice lo de las edades? No, no, de las edades, porque el niño de menores de dos años se compromete mayor a superficie, y ahí no se puede descompensar, ¿no? Puede haber una descompensación hidroelectrolítica, ¿no? Y aparte por el dolor. Generalmente una quemadura de primer grado, nosotros los adultos, es un tratamiento local, en la casa, ¿no? Pero si es un anciano o es un niño, hay que acudir al centro de salud, lo tiene que revisar de valor a un médico. Así sea de primer grado, es decir, superficial. Sí, claro. Luego tenemos las quemaduras del segundo grado, es una quemadura que compromete mayor extensión en profundidad de la piel. La característica son las ampollas, ¿no? Lo mismo, este, líquidos fríos, ¿no? No romper las ampollas, ese es básico, no romper las ampollas. Se cubre la zona, ¿no? Normalmente. Se infectan, se infectan. Claro, pero son bolsitas como de agua, ¿no es cierto? Estas ampollas. Entonces también es que a veces se, por rozarlo con la ropa o lo que sea, sí se llegan a romper. Entonces luego, ¿cómo protegerlas? Generalmente, esas ampollas hay que cubrirlas con una gasa, ¿no? Húmeda, hay que cubrirlas. Si la superficie, ahí entra el concepto de superficie, si la superficie se extienda, el abdomen tal vez, un líquido que se le ha caído, tiene que ser vista por un médico definitivamente, ¿no? Señor Irina, yo voy a insistir en lo casero para que usted lo valide o finalmente desmitifique, ¿no? Quemadura, y entonces una hoja de sábila, la parte de adentro que es gelatinosa, la meten al frío, le bajan la temperatura y la ponen sobre la quemadura. ¿Esto tiene algún efecto antiinflamatorio, analgésico, no lo sé? No, no, no. Pero lo veo hacer frecuentemente. ¿Usted no lo ha visto? En nuestra tradición cultural, sí, pero no. Lo ha visto, pero no lo aconseja, eso es importante, para no insistir en métodos que son contraproducentes. No, líquidos, 10 a 15 minutos, líquidos fríos, no hielo, no pomada. No hielo directamente, pero líquidos fríos, sí. Sí, líquidos, ¿no? Por 10 a 15 minutos hasta que baje el dolor, cubrir el área con una gasa limpia, no romper las ampollas, ¿no? Y si la extensión es mayor o es un anciano o un niño, acudir a un médico, ¿no? Si tenemos quemadura de 13 grados, eso sí, evidentemente, se va a ver la piel negra, marrón, color café. La característica es que no hay dolor, porque ya no hay dolor porque se han quemado todas las transmisiones nerviosas, ¿no? Así sea de poca... Y en su experiencia, ¿cuáles son las quemaduras más frecuentes que ocurren dentro de casa? El niño que se dedica en las bebidas, ¿no? Las bebidas calientes. Las ollas con agua. La gelatina hirviendo. Sí. La manipulación de algo, o el propio niño mueve, mueve y le viene encima algo caliente. Un líquido caliente. Así es. Y puede ser el primer grado, ¿no? Pero es un extenso, ¿no? Es un área extensa, ¿no? Entonces, ya entra el concepto de la extensión y la profundidad. Y luego ha hablado también usted de las quemaduras por corriente, ¿no? Por electricidad. Claro, sí, son unas quemaduras, son generalmente unas quemaduras puntuales, son de tercer grado, ¿no? Se ve negro, que quema toda la superficie, todo el área, toda la extensión de la piel en cuanto a profundidad. Ya, ¿y cómo ocurren estas normalmente dentro de las casas? Porque, claro, hay niños que meten los dedos al enchufe, pero digamos que habrá otras formas también de recibir esta descarga eléctrica. Generalmente a veces cuando reparan las conexiones, ¿no? Traten de reparar las conexiones o por un accidente, a veces jalan un enchufe, rompen los cables. Hay una sobreexposición de los alambres, están tirados, o conectan varios equipos eléctricos en una sola toma, ¿no? Y se puede hacer un corto ahí. De acuerdo, y entonces ahí, bueno, puede ser solamente la descarga a la persona que lo está haciendo, más allá de que eso puede también ocasionar un cortocircuito. Así es, tiene que ser evaluado por un médico, ¿no? Porque la energía eléctrica puede producir unas rimas cardíacas, ¿no? Ah, de acuerdo. Y la superficie de la piel es diferente en el momento en que se quema uno de esa forma. Digamos que la herida que ocasiona es distinta a la del agua o... Ahora, doctor, ¿es toda una especialidad atender a un niño quemado? Hay un pabellón especial para niños quemados en los hospitales nacionales. ¿Considera que la oferta hospitalaria atiende a la demanda, a la cantidad de emergencias, o es insuficiente la oferta hospitalaria en cuanto a pacientes quemados en este momento? Claro, hay hospitales que tienen sus unidades de quemados, ¿no? Tanto en el Ministerio de Salud... Estamos conscientes de eso. Lo que queremos saber es si tenemos una oferta en proporción a la demanda de accidentes. A nivel nacional, obviamente, ¿no? Porque lo que sí nos duele es que conforme se complique el accidente, terminan derivando al niño quemado de Tumbes a Lima, porque ahí no lo pueden atender. Pero habrá centros especializados, sí. Las primeras condiciones es, uno, la compensación hidroelectrolítica del niño, del paciente, ¿no? Dos es el dolor y tres los antibióticos, ¿no? Y cuatro ya es si se refiere a una cirugía posterior, ¿no? Cirugía plástica o ya es una cirugía correctiva. Pero básicamente las primeras medidas iniciales en un hospital es la compensación hidroelectrolítica, ¿no? Se deshidrata, se descompensa del paciente y el dolor, básicamente. A veces hay pacientes que hay que sedarlos, hay que intubarlos y sedarlos, sí. Señor Yerena, le queríamos pedir que se quede con nosotros para escuchar el gran resumen de la hora y luego atender algunas llamadas telefónicas. Queremos abrir las líneas para que nos puedan hacer sus consultas. El 212-4100-227165 y de esa manera poder atender las dudas de la población. Por favor. Muy bien, estamos en Encendidos. Mauricio Fernandini y Valeria Vázquez de Velasco los acompañamos. Son las 11 con 5 minutos y estamos en la campaña Comunidad Segura de RPP donde buscamos estas buenas prácticas de prevención en riesgos de distinto tipo. No hemos hablado ya en otros momentos de los riesgos en cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con huaicos. Ahora estamos hablando de temas que nos acercan a las quemaduras, a los incendios, a los problemas que pueden ocurrir en casa. Y estamos desarrollando el tema con el señor Yerena, que precisamente es especialista en estos asuntos del Ministerio de Salud. Especialista en Medicina de Emergencia y Desastres del MinSA. Señor David Yerena, habíamos dicho que abrimos las líneas telefónicas para que el público pueda hacer sus consultas. El 212-4100-212-7165 y desde Regiones, el número gratuito 0800-1314-0. ¿Cómo reaccionar ante una emergencia en casa? Señor Yerena, lamentablemente también en las regiones donde nos están escuchando y suelen hacer uso de la leña, la intemperie porque bajan las temperaturas, se queda una brasa encendida que ante el sentido de la vista es nada, ceniza. Pero está al rojo vivo, pero no vemos el rojo vivo. Y pasa un niño caminando y mete el pie en esa brasa y lamentablemente termina con una quemadura. Y entonces la manipulación en exteriores del fuego, una vez que se ha terminado de usar, sin hacerle daño al medio ambiente, normalmente, señor Yerena, no es apagado al 100%. La gente lo deja ahí y eso también vemos que ocasiona accidentes. Claro, aparte de los incendios que puede producir es una quemadura realmente de segundo grado, es una quemadura de fuego directo. Se van a producir las ampollas y, bueno, la recomendación es líquido, cubrir las ampollas y no reventarlas, ¿no? ¿Y cómo limpiar las heridas en el primer momento? Porque, claro, pasarán también una gasa, un trapito, y eso puede, de alguna manera, empeorar la herida, la situación. Claro, claro, básicamente es líquidos limpios, ¿no? Agua limpia y cubrir con una gasa, con un pañuelo limpio, ¿no? Cubrirla, ¿no? Bien, vamos con el señor Medrano, que nos llama desde Atevitarte y quiere consultarle algo puntual y directo sobre quemaduras. Señor Medrano, bienvenido a Encendidos, lo escuchamos. Sí, señor, de Radioprograma, yo me llamo Medrano. Yo anteriormente trabajaba en la compañía minera San Cristóbal y ocurrió un accidente de un niño que ese tiempo teníamos que trapear el piso con agua y trapear con tapo y enseguida el chico no sabía y la mamá se descuidó un poco, el chico metió un alambre al tomacorriente y le pasó una corriente, pero fuertísimo. El chico ya no podía ni gritar, entonces me di cuenta yo, lo jalé de los pies y enseguida él casi muere, pues. Menos mal que se salvó. Ese tiempo trabajaba en la Copa Corporatio San Cristóbal. Ese tiempo era, pues, bueno también los médicos, el Chulic de la Oroya. Y inmediato lo llevaron con la ambulancia al Chulic, señor. Ese es todo. Gracias. Gracias, señor Medrano. ¿Cuál es la reacción que hay que tener, señor Yerena, entonces, en el caso de que una persona esté teniendo justamente una descarga de corriente muy fuerte, como el caso de este niño? Sí. Bueno, primero hay que ver la seguridad de uno, ¿no? Uno a veces va a auxiliar y toca o quiere jalar al paciente y también sufre la descarga eléctrica, ¿no? Claro. Después de asegurar la zona que no haya carga eléctrica, ojalá otra vez un elemento no conductor, un palo o alguna, ¿no? Hay dos cosas que se presentan. Una es la quemadura, un tercer grado puntual, y lo otro puede haber una parada carriaca, o sea, una alteración eléctrica en el corazón, ¿no? Entonces, claramente el paciente está en paro cardíaco, puede estar en paro cardíaco, ¿no? Entonces hay que, hay la medida de RCP básica, ¿no? Reanimación y evacuarlo a un centro hospitalario, ¿no? De acuerdo. Tenemos otra llamada del señor Roberto desde San Borja. Señor Roberto, buen día. Buenas. Estuve una oportunidad en la parada y estaban haciendo un hervor de comida, ¿no? Y pasa un niño corriendo y se desborda lo que estaban cocinando. Entonces, como estaba de pasa, inmediatamente había una tienda ahí y le hicimos sacar hielo y le echamos, inclusive, además, agua. ¿Estuvo bien la acción? Ya, gracias. Justo nos había mencionado que hielo directamente a la quemadura no, pero líquidos muy fríos sí, ¿verdad? Es decir, el agua con el hielo ayudó. Claro, el líquido es líquido, básicamente, ¿no? Pero no el hielo directamente, ¿no? En verdad, la oportunidad también para decirle, hablé sobre los porcentajes. Realmente, pero hay una característica en las zonas genitales, que son 1%, ¿no? O la cara, que es 4%. Entonces, ahí sí es importante acudir, ya sea cualquier, digamos, gravedad, o sea, de la quemadura, acudir a un centro médico, porque lo veo un profesional, ¿no? Muy bien, señor Yerena. Le agradecemos mucho por esta información en Encendidos. Es esta campaña que estamos realizando con la intención, pues, justamente, de que todas las personas tengan mayor conocimiento para poder reaccionar en caso de emergencias como la que hemos comentado, la campaña Comunidad Segura de RPP. Muchas gracias, señor Yerena. Gracias a ustedes. Son las 11 con 12 minutos. Comunidad Segura. Comunidad Segura es una campaña de Pacífico y RPP.